Con el compromiso de ser profesionales íntegros, el programa de odontología de la Universidad del Magdalena realizó la imposición de batas a 17 estudiantes de décimo semestre, quienes comenzarán sus prácticas profesionales en diversas instituciones hospitalarias del Magdalena, la región Caribe y el resto del país. Los unimagdalenenses somos personas íntegras, somos personas completas, no solamente como profesionales, sino también como seres humanos. Desde los salones, desde las cátedras básicas hasta las clínicas siempre nos enseñan a ser grandes personas. Muy feliz por estudiar en esta institución que dio lo mejor para nosotros y así mismo le vamos a reiterar. Mucha felicidad, orgullo para la familia, sí, felicidad en todos los aspectos. El grupo de futuros odontólogos recibieron las batas blancas por parte de sus docentes y directivos del programa, quienes auguraron éxitos a los jóvenes que pondrán en marcha todos los conocimientos adquiridos en la alma mate. Todo lo que aprendieron lo pongan en práctica, pero con ese apasionamiento desde el mismo momento en que iniciaron a estudiar, que pues vuelvan acá y que nosotros tengamos la oportunidad de seguir construyendo con ellos. No, excelente, excelente la universidad en el tema académico, en el tema de práctica, en el tema de la formación personal y sobre todo la calidad en educación que tiene. Los estudiantes realizarán su internado rotatorio en instituciones como la S. Hospital Universitario del Caribe en Cartagena, el Hospital de Kennedy en Bogotá, Hospital Rosario Pumarejo de López con sede en Valledupar, la S. Alejandro Próspero Reverend de Santa Marta, entre otras instituciones de Colombia. Expectativas muchas, sobre todo que es un reto muy grande ahorita mismo que tengo, que voy a hacer las prácticas en la ciudad de Bogotá. Hicimos un convenio con la Universidad del Bosque, me voy como modalidad movilidad. Y pues es un reto porque no sé con qué me voy a encontrar allá, pero muy feliz, muy dedicada. Más incluyente e innovadora.